La CNOC 2019, autoridades, participantes, participantes remotos, amigos de la comunidad de internet de Latinoamérica y el Caribe. Es un honor para la CNIC y la CNOC recibirlos hoy en este evento, donde se reúnen profesionales y especialistas en tecnologías de la información de toda la región. Agradecemos a Panamá por darnos la bienvenida nuevamente, así como a todas aquellas organizaciones que han hecho posible que estemos hoy aquí. En esta ocasión, contamos con la presencia de un invitado especial, la AIG, Autoridad Nacional para la Innovación de Panamá, quienes fueron co-anfitriones del evento realizado en mayo del año pasado. Damos inicio a la ceremonia de apertura. Para ello, contamos con las siguientes autoridades. Ricardo Patara, presidente del directorio de la CNOC, el ingeniero Luis Oliva, director de la Autoridad Nacional para la Innovación, el ingeniero Wagner Maya, presidente del directorio de la CNIC. Damos la palabra a Ricardo Patara, presidente del directorio de la CNOC. La CNOC es la comunidad de operadores de red de América Latina y el Caribe. Se trata de un espacio de intercambio de información técnica y experiencias con el fin de fortalecer los vínculos y realizar actualizaciones en temas de estándares, tecnologías y buenas prácticas de operación de red. Bienvenido. Gracias, Macarena. Estimado ingeniero Luis Oliva, estimado ingeniero Padre Maya, estimados asistentes, muy buenos días. La CNOC se conformó en 2010, en el marco de su primera reunión presencial, en conjunto con LACNIC 14 y el grupo de operadores de redes en Brasil, en la reunión que se llevó en San Pablo, en la ciudad de San Pablo. Pero surgió un poco antes, en 2007, con la creación de la lista de discusión, un espacio para los operadores de red de la región se encontrar, discutir, intercambiar informaciones. El primer e-mail enviado a la lista fue acerca de la preocupación con el tamaño de la tabla de rutas de Internet, un tema que aún hoy es importante y genera preocupaciones en la comunidad. Hasta 2010, o sea, en el marco de su primera reunión, la lista no tenía, la lista de discusión no tenía mucho movimiento, teníamos un promedio de 10 mensajes por mes, pero eso se triplica con el evento presencial. Muestra la importancia de se encontrar, de conocer a las personas cara a cara, y ahí, solamente como un ejemplo, en 2019, el mes pasado, septiembre, tuvimos un promedio de 100 mensajes por mes, en ese mes. LACNIC también se organizó con el pasar de los años. Inicialmente tenía un grupo responsable por organizar la agenda de sus eventos. Ese grupo se convirtió en lo que llamamos hoy el comité de programa. Enseguida, se creó un directorio responsable por temas un poco más ejecutivos, como por ejemplo la búsqueda por esponsoreos para sus eventos. Pasado un tiempo, se conformaron también grupos de trabajo. Hoy somos ocho grupos de trabajo con temas específicos, como por ejemplo, abuso de redes, capacitación, DNS, IETF, IoT, peering, grupos de operadores nacionales, y documentaciones de buenas prácticas. Si bien todos los grupos son importantes, han trabajado mucho de forma exitosa, quisiera solamente destacar algo más reciente, que pasó con el grupo responsable por documentaciones de buenas prácticas, pero especialmente de anti-abuse. Ese grupo, con la participación muy efectiva de la comunidad, creó un documento con recomendaciones para los operadores de redes acerca de cómo especificar y cómo comprar aparatos CPS. Son los aparatos que van a la casa de los clientes de los ISPs. Dicho documento fue también organizado con otras organizaciones, publicadas en diversos idiomas, además del español, inglés y portugués. Hoy, como comunidad, somos más de 1.200 personas suscritas a la lista. Ya tuvimos nueve eventos, diez con ese ahora en la importante ciudad de Panamá, donde tenemos más o menos 500 suscritos al evento. Eso muestra la importancia del evento y la relevancia de la comunidad. Les invito a mirar a la página de la CNOG, buscar información de los grupos de trabajo, suscribirse a la lista, si todavía ahí no están, miren información de los grupos de trabajo, y en el caso que se interese por algún tema, que se junte al grupo de trabajo, es abierto y puedan así colaborar con los temas que seguramente ustedes tienen experiencia. Con eso, iniciamos la CNOG 2019, en conjunto con la edición 32 de la CNIC. Los próximos días se llevarán a cabo sesiones muy interesantes de alto nivel de calidad, sesiones técnicas, pero también tutoriales. Esta es una parte importante del evento, que es el conocimiento, obtener información, pero una otra parte también muy importante, es la oportunidad de networking personal, el intercambio de información personalmente, conocer a las personas, y intercambiar experiencias y conocimientos. Así que disfruten, aprovechen y colaboren con la CNOG. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Invitamos al ingeniero Luis Oliva, director de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. La AIG es la entidad competente de Panamá para coordinar y promover el uso óptimo de las tecnologías de la información y comunicaciones en el sector gubernamental para la modernización de la gestión pública. Bienvenido, Luis. Muy buenos días, autoridades, miembros de la red. Para nosotros, como Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y miembros del Gobierno Nacional, es un placer contar con este tipo de eventos en nuestro país. Y primero quiero que sepan que Panamá siempre va a estar ahí para ustedes, que nuestro país siempre va a ser un portal para promover las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy cumplimos 100 días en nuestro gobierno, en nuestra administración, del presidente Laurentino Cortizo. Y parte de lo que le traemos hoy en la mañana es algunos de los hitos que nos propusimos en nuestra administración para cumplir en esta etapa. Parte de lo que queríamos y de los retos en que enfrentaba nuestra administración se basaban en llevar la comunicación, las informaciones y, sobre todo, llegar al acceso de nuestra población, teniendo en cuenta de que tenemos casi 700.000 personas en pobreza multidimensional y que el Internet es una de las claves para dar equidad a nuestra población. Hemos analizado diversas barreras que nuestra población tiene. Solamente el 40% de nuestra población está bancarizada y solamente el 17% de la misma accede a algún tipo de servicio bancario. Abrir una cuenta bancaria en Panamá es un tema bastante difícil. Hacer negocios en Panamá se ha vuelto un poco complicado, siendo nosotros el hub de las Américas. Estos tipos de retos no escapan de nuestras realidades en Latinoamérica y el Caribe. Y es parte de lo que nosotros hemos venido analizando como gobierno nacional. Cómo llegamos a que el ciudadano se bancarice. Cómo logramos que el ciudadano pueda entrar en esta cuarta revolución industrial. Y nosotros hemos venido desarrollando diferentes planes. Y parte de esto es lograr que cada ciudadano pueda tener una cuenta bancaria con una tarjeta a débito, prepagada. Lo hemos logrado en 100 días. Hemos estado estableciendo diferentes tipos de mecanismos para conocer a tu cliente y establecer una plataforma de integración e interoperabilidad para que los bancos y las personas puedan interactuar de una mejor manera y así mejorar la competitividad del país. Parte de los retos que nuestra administración enfrenta también es el bajo nivel de escolaridad. En muchos casos, en las poblaciones de pueblos originarios. Y con el Internet nosotros queremos llegar a ellos. 89% solamente de nuestra población tiene acceso a Internet. Y queremos ser uno de los primeros países en Latinoamérica que logre cerrar la brecha digital. Y esto es parte de los objetivos que tenemos en nuestra administración. Vamos a estar invirtiendo más de 250 millones de dólares para lograr cerrar esta brecha. Y no es fácil. Acabo de venir de un viaje de Montevideo, donde me reuní con diferentes autoridades, entre ellos con el presidente de la telefónica más grande de ese país, para identificar cómo lo han logrado. Porque parte de los problemas que nosotros identificamos en Latinoamérica es que nuestros diferentes relieves y nuestras diferentes culturas a veces nos impiden poder comunicarnos. Y para esto nosotros hemos identificado que uno de los mejores canales que tenemos es la red de gobierno electrónico, en donde compartimos nuestras experiencias. Y donde la semana pasada en Buenos Aires, Argentina, pudimos identificar que nosotros somos todos, todos hablamos el mismo idioma, pero muchas veces nos enfrentamos con un problema de que no compartimos nuestras informaciones, nuestras anécdotas entre países. Y es parte del reto que nuestra administración también quiere enfrentar. ¿Cómo cooperamos? ¿Cómo nosotros con Costa Rica, con Colombia, con Argentina, Uruguay y otros países de la región podemos intercambiar sistemas? Hace escaso mes que hubo el huracán en Islas Bahamas. Nosotros como autoridad desarrollamos un software, el cual le prestamos para que ellos pudieran hacer el análisis y desarrollar, ver cómo estaba la infraestructura de Bahamas luego del huracán. Y para nosotros eso es parte de la cooperación. Y eso es parte del liderazgo que Panamá va a empezar a desarrollar en estos cinco años. No decimos que no hemos llegado lejos, pero que debemos llegar aún más. Y también lo que queremos es que ustedes vean a Panamá como un hub, que es una estrategia que tenemos, de Panamá Hub Digital, en el cual queremos concertar todo lo que es comunicaciones y tecnologías de la información en nuestro país. Estamos también terminando un estudio de factibilidad para el establecimiento de un IXP en nuestro país, que va a permitir ahorrar hasta un 38% en muchos de nuestros países de la región, haciendo una comunicación directa a través del Hub de las Américas, el Hub de Panamá. Buenos días. Muchas gracias por tus palabras. Invitamos al ingeniero Badner Maya, presidente del directorio de la ACNIC. El Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe es la organización responsable de la asignación y administración de los recursos de numeración de Internet para América Latina y el Caribe. Bienvenido. Estimado señor ingeniero Luis Oliva, de la Autoridad Nacional, director de la Autoridad Nacional para la Inovación Gubernamental, AIRE. Estimado amigo, ingeniero Ricardo Patara, presidente del directorio de la ACNOG. Amigos, amigas, invitados especiales, miembros y asociados de la ACNIC. Muchas gracias a todos por venir. Estamos muy contentos de estar una vez más acá en Panamá para realizar este evento, la ACNIC 30 y 2. Y no hace mucho tiempo, estuvimos acá en el año pasado, en mayo, más precisamente en mayo del año pasado, para la ACNIC 29. Y gustamos tanto que volvimos a Panamá en menos de dos años. Es la primera vez que un mismo país recibe un evento de la ACNIC en menos de dos años. Y de esta vez venimos reforzados con los amigos, los hermanos de la ACNOG, que conjuntamente con la ACNIC van a realizar su foro. La ACNIC 2019, el foro de operadores de red de América Latina y el Caribe, ciertamente va a aportar mucho contenido técnico, mucho contenido en charlas, en paneles, mucho contenido técnico de mucha relevancia. Y esta forma de trabajar, esta es nuestra forma de trabajar, buscando siempre nos aproximar de todos los actores importantes, sumando esfuerzos y buscando sinergias positivas para tornar cada vez más la comunidad de América Latina y Caribe, una comunidad rica, fuerte y sólida. Y nos enorgullece hacer parte de una organización como la ACNIC, que tiene como misión clave, como misión clave la administración de los recursos de numeración, pero busca siempre retos más altos, busca siempre cosas de más relevancia, cosas más ambiciosas, como buscar el liderazgo en la construcción de una Internet abierta, estable y segura para nuestra región. Y una Internet abierta, estable y segura, que sobre todo esté a servicio del desarrollo social, del desarrollo económico de los pueblos de América Latina y el Caribe. Pasados casi 17 años de la ACNIC, mucha historia ha sido construida y nosotros en mayo de este año tuvimos la oportunidad de presentar el libro El Desarrollo de la Comunidad de la ACNIC, un importante trabajo de investigación hecho por Carolina Guerra. Y este trabajo, que es un trabajo impregnado de historias, de personas, de organizaciones y situaciones, muchas veces contadas de una forma muy tranquila, muy agradable y amena, nos cuentan cómo ha sido la historia de la ACNIC. Y leer este libro es muy importante para entender las motivaciones técnicas y los hechos que llevaron a la construcción de esta comunidad, como la vemos el día de hoy. Pero esta historia no termina con este libro, es una historia que está en constante construcción. y la ACNIC busca siempre perfeccionar sus mecanismos y para crear y favorecer ambientes participativos, inclusivos, diversos y seguros, la ACNIC ha creado el Código de Conducta para la Comunidad de la ACNIC. Después de esta apertura, nuestro director ejecutivo, Oscar Robles, va a presentar los estándares de conduta que todos los participantes de nuestros eventos, no solo en los eventos presenciales, pero en todas nuestras actividades en línea, van a se submeter. Y como es habitual en nuestros eventos, vamos a abordar acá temas muy relevantes y cruciales para el momento que vive Internet. Y les invito a todos para un panel el día de hoy, que es sobre seguridad y privacidad de DNS. La privacidad en DNS es un tema muy actual, muy importante, y que varios expertos van a dar sus visiones de las recientes implementaciones, los recientes desarrollos en las tecnologías de DNS sobre TLS, DNS sobre HTTPS, DOT y DOH. Y el viernes también quisiera destacar un panel muy importante, que es las tecnologías para pequeños ISPs. En este panel vamos a contar con la participación de muchos ISPs de distintos países, que nos contarán sus experiencias, sus números, sus casos de éxito, y las herramientas que están utilizando para vencer los retos que se les presentan todos los días. Los pequeños ISPs son muy importantes para romper, ayudar a romper la brecha digital en una región como la nuestra, que más de 30% de los ciudadanos y ciudadanas no tienen todavía acceso a Internet. Y para romper esa brecha son necesarios muchos actores, principalmente en la infraestructura. Precisamos de los grandes, de los medianos y también de los pequeños, que muchas veces son la única opción para poblaciones distantes, que no tienen un buen acceso a Internet. Y no es solamente en la infraestructura, IPv6 es un componente clave en esta ecuación para romper la brecha digital, ya que tenemos apenas 1.6 millones de direcciones IPv4 en nuestro pool. Así que IPv4 va a acabar en breve. Y IPv6 se vuelve fundamental para la continuidad del crecimiento y desarrollo de la Internet. La CNIC está haciendo su parte porque tenemos hoy 9.600 asociados y 94% de ellos ya tienen direcciones IPv6 asignadas. Buena parte de estas direcciones están siendo anunciadas y hoy se ve cada día más crecer el número de usuarios finales con IPv6 capables con IPv6. Apenas para destacar algunos números, tenemos la Guiana francesa con 36%, Uruguay y Brasil con 32%, México 27%, Trinidad y Tobago 23%, Perú 19%, Ecuador 16% y muchos otros países que están también acima de 10% de despliegue que no están en esta relación. Entendemos que para la implementación de IPv6 cada vez más es necesaria la capacitación y la capacitación no es solo para IPv6, pero para todas las áreas y la CNIC ha invertido bastante en las capacitaciones en línea en los últimos años. Específicamente en este evento acá en Panamá, nosotros vamos a contar con un poco más de paneles técnicos, un poco más de tutoriales, son al todo nueve tutoriales técnicos sobre temas diversos como BGP, como seguridad de ruteo, PIRIN y IPv6, entre otros. Y en el marco de la CNIC 32, la CNIC 2019, tendrá lugar el primero foro de autoridad de orden público, o el foro de ELIAS, por sus siglas en inglés, Law Enforcement Agencies, que son las organizaciones, las agencias que aplican las leyes. Y mostrando que la CNIC procura siempre se acercar de todos los actores importantes, tomó la iniciativa de promocionar este foro para trabajar en conformidad, armonía con este importante stakeholder que también está involucrado en la construcción de una Internet mejor, de una Internet más segura. Sobre el foro de políticas, vamos a tener es cierto que vamos a tener muchas discusiones interesantes, muchas discusiones acaloradas. Tenemos el día de hoy nueve políticas, de las cuales dos son nuevas y siete son continuación de otros eventos. Y quisiera aprovechar para dar la bienvenida a Thomas Lynch. Thomas Lynch tiene un amplio histórico de participación en la comunidad de la CNIC con muchos aportes importantes, por eso es dispensable su presentación. Thomas ha sido el hecho para para moderador del foro y en conjunto con Ariel Weger va a presentar el foro de público de políticas hoy por la tarde. para finalizar quisiera agradecer a todos los patrocinadores que hicieron posible este evento, que hicieron posible la realización de este evento en la calidad que lo tenemos. Y particularmente y también en nombre del directorio quisiera agradecer al staff de la CNIC que cada vez más en cada evento muestra mucho más multiprofesionalismo, mucha organización, cuidando de todos los detalles para que nosotros tengamos un evento de mucha cualidad. Y espero que todos ustedes disfruten de estos momentos, de todo el conocimiento, de todo intercambio de experiencias que va a se presentar acá en la CNIC 32, la CNIC 2019. Bienvenidos todos, muchas gracias. Gracias, Batner. Bueno, como él comentaba, queremos agradecer a los sponsors que apoyan a este evento. Ellos son Cisco, Ufinet, Adrex, NICBR, CW Panamá, Verizon Media, Netflix, ICANN, UTP, NICPA, Google, Nokia, NTT, Telco Manager, Am6, D6, Amazon, A10 Networks, DHB, Sparkle, DPL News, IPv4 Global, IP Broker, ISOC y Facebook. Gracias a todos por su participación, esperemos disfruten de todos los paneles y sesiones y tutoriales que tendrán esta semana acá en el Hotel Harrock de Panamá. Mi nombre es Macarena Segal, soy parte del staff de la ACNIC y junto a mis compañeros los estaremos acompañando durante toda la semana. Aprovecho a pedirle al staff que por favor levante la mano para que podamos identificarlos. Estaremos todos con un gafete como este de color rojo. Bueno, muchas gracias. Damos por inaugurado el evento LACNIC 32 LACNOC 2019 Agradecemos a las autoridades. Muchas gracias. 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 Gracias.